El alcalde, José María Román, ha hecho entrega del primer reconocimiento del proyecto Negocios Amables a Multicines Las Salinas, que tiene colgado ya en su entrada que es un comercio amable con la diversidad. Un acto en el que ha estado acompañado por el delegado de Infancia, Francis Salado, la delegada de Educación, María José Batista, por la delegada de Fomento Económico, Manuela Pérez, por la representante de los cines, María José Tamayo y por responsables de Educa. Si los niños con necesidades específicas puedan tener un tratamiento que les facilite la integración. Y por eso estamos hoy aquí, porque con la colaboración de Educa, que es una empresa chiclanera que ya hemos hecho unas cuantas cosas, ¿verdad? Pues con la colaboración de Educa pusimos en marcha este programa de comercio amable. Este programa de comercio amable se trata de un esfuerzo que hace, en este caso, Multicines Las Salinas por facilitar esa integración en sentido amplio a esos alumnos, a esos peques, a estos chicos que vienen al colegio, aquí, perdón, aquí al cine y que vamos a evitar que se encuentren barreras. Por eso, para mí es un honor hacer esta entrega de diploma de atención prioritaria para personas con necesidades específicas y esto es lo que vamos a hacer aquí hoy, hacer esta entrega y además este distintivo, en este caso por ser un cine, que estará también colocado y esta pegatina ahí la entrada de comercio amable con la diversidad. Porque esto es una atención a la diversidad para los unos y los otros, para que nadie se quede atrás, para que nadie se quede aislado y esto va en consonancia también, pues por ejemplo, cuando hablamos de esos bancos contra la soledad y cómo vamos intentando tratar a una sociedad ciudad, en donde nadie se sienta sola, en donde nadie se sienta solo y también en el comercio una cosa muy importante. No es la familia, no es el profesorado, es también en la calle, en los comercios el que se tiene que trabajar y es una nueva campaña de sensibilización que es lo que se está cometiendo desde educación, desde servicios sociales, desde fomento económico y con la cooperación aquí de nuestra amiga Isabel y de EDUCA. Y la verdad es que nosotros siempre, siempre lo que hemos dicho con mis compañeros y todo es que aquí el que venga se sienta a gusto, se sienta cualquier problema que tenga y siempre se lo va a recibir con mucha amabilidad, simpatía y bueno, eso es lo que intentamos, que no somos un cine grande, no somos un cine moderno, pero bueno, intentamos que el que venga no eche tanto de menos esas cosas y que vuelva porque nos conoce, porque charla con nosotros, nos pregunta, oye, ¿qué puedo ver? Ese tipo de cosas que hoy día se está perdiendo, se está perdiendo en favor de, yo creo, es una opinión personal, ¿vale? Me voy a dar una pequeña licencia y es que el cine se está convirtiendo en algo casi elitista, es decir, yo trabajo aquí, pero yo no puedo pagar 10 euros para ir a ver una película, más si me quiero comer unas palomitas o lo que sea, si tengo niños, yo quiero que mis niños también cojan ese gusto por el cine, por la cultura, se aprende mucho, no todo es violencia y no hay mucho tipo de cine, entonces, bueno, intentamos que el que venga se sienta muy a gusto. El proyecto Negocios Amables está incluido en el programa Chiclana Rompiendo Barreras, puesto en marcha por el Ayuntamiento y que tiene como objetivo que el empresariado local tome medidas para crear espacios accesibles para menores con diversidad funcional, así como la divulgación y sensibilización de la sociedad hacia las necesidades específicas de apoyo educativo en los niños, niñas y adolescentes. En la campaña Negocios Amables se ha informado a los establecimientos de las medidas que deben tomar para crear espacios accesibles para los menores con diversidad funcional. Los negocios que se adapten a estos niños van a recibir por parte del Ayuntamiento la acreditación que así lo constate. Hasta el momento esto se lleva desde la Delegación de Educación, pero va a pasar a familia e infancia.